La Pobreza Moribunda Muchos no quieren creer que yo soy compositor y me gradué de doctor antes de ser bachiller Muchos no quieren creer que yo soy compositor y me gradué de doctor antes de ser bachiller Acabe la de matar, la pobreza Moribunda, que requiera la profunda, la que fue tradicional Nuestra gaita señorial hecha por mente fecunda Acabe la de matar, la pobreza Moribunda, que requiera la profunda, la que fue tradicional Nuestra gaita señorial hecha por mente fecunda A todo aquel que se alabe de que es compositor, le sugiero que mejor es preguntarle al que sabe A todo aquel que se alabe de que es compositor, le sugiero que mejor es preguntarle al que sabe Acabe la de matar, la pobreza Moribunda, que requiera la profunda, la que fue tradicional Nuestra gaita señorial hecha por mente fecunda Acabe la de matar, la pobreza Moribunda, que requiera la profunda, la que fue tradicional Nuestra gaita señorial hecha por mente fecunda Acabe la de matar, la pobreza Moribunda, que requiera la profunda, la que fue tradicional Nuestra gaita señorial hecha por mente fecunda Acabe la de matar, la pobreza Moribunda, que requiera la profunda, la que fue tradicional Nuestra gaita señorial hecha por mente fecunda